Mercedes Ayako Nakata, directora de la Asociación Colombo-Japonesa, explicó cómo esta entidad trabaja por el acercamiento de la cultura de ambos países, como agradecimiento del gobierno japonés a los colombianos que los adoptaron. La historia de los japoneses aquí en Colombia se remota a un proceso de inmigración en el año de 1929 y digamos que gracias a ese proceso de inmigración y a esa historia de los japoneses aquí en el Valle del Cauca, esta asociación se conforma para agradecer y manifestar la gratitud de los japoneses a la gente colombiana. Una de las tradiciones que comparten los japoneses con los colombianos son sus dibujos, en los que utilizan técnicas gráficas características de la cultura oriental. El cómic japonés es un gran arte, un arte muy nuevo para la gente occidental y este cómic japonés pues tiene un nombre que se dice manga. El manga atrae muchísima gente en Cali. El manga son otras palabras las historietas que se narran a través de esta técnica del dibujo. Es una opción y una gran estrategia para que los chicos también busquen otras maneras de sentirse o de sentirse de pronto representados o aceptados. Entonces es una gran oportunidad, una gran opción de cultura y de aprendizaje. Los interesados en aprender técnicas del dibujo manga pueden acercarse a la Asociación Colombo Japonesa. Los talleres se realizan todos los sábados en la calle 13 Norte, número 6N40.